Meibor, vamos con el tema de los bolichicos. Quiero leerte la noticia de Biden, mal barata el as de los narcosobrinos. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Cómo Biden ha vendido la oportunidad de meter a los narcosobrinos en la cárcel? ¿Y por qué ha hecho esto? Mira, él ha dicho que es un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro que se hizo de manera directa, por cierto, sin incluir en esas conversaciones a la oposición, para liberar a siete ciudadanos norteamericanos que resultaron ser dos ciudadanos norteamericanos y cinco ciudadanos que son venezolanos, que trabajaron para la CITGO y la PDVSA de Nicolás Maduro y que habían sido acusados e incluso investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, algunos de ellos, por delitos de lavado de dinero y corrupción. La entrega de los dos narcosobrinos que habían sido sentenciados aquí en Nueva York a 18 años de prisión y que fueron liberados a solicitud de la esposa de Nicolás Maduro, Stilia Flores, hace como una especie de coronamiento a todos los objetivos que se había planteado inicialmente el régimen. Faltan dos de esos acusados que muy probablemente se logre, aunque estos dos acusados que están pendientes, entre ellos Alex Saab, no cumple con los requisitos que usó Joe Biden para liberar a dos narcotraficantes que la misma justicia de los Estados Unidos había calificado como extremadamente peligrosos porque entre sus acciones estaba la combinación del poder político de su familia junto al crimen organizado transnacional para traer cocaína a los Estados Unidos y acabar con los ciudadanos de este país que, por cierto, están insertos en un proceso de adicción que está trayendo consecuencias de sanidad pública. En estos momentos hay otra fase de la negociación que se está dando y que busca, entre otras cosas, el levantamiento directo de las sanciones que aún quedan contra Maduro y contra los otros criminales que le acompañan en el régimen. Y en paralelo, pues, ya se ha levantado, por ejemplo, y se le ha dado una licencia para trabajar directamente con el régimen a Chevron, una compañía petrolera norteamericana que ha hecho lobby y que ha pagado muchísimo dinero para lograr objetivos en Venezuela. Ha trabajado directamente con el régimen de Nicolás Maduro. Hay una necesidad energética para Joe Biden, hay una necesidad de gas. Venezuela tiene ambos productos, aunque tiene dificultades para la producción en estos momentos. Si se da lo que está planteado en esas negociaciones oscuras, tendríamos muy pronto, no sabemos exactamente en qué mes del próximo año, elecciones que podrían ayudar a legitimar a Nicolás Maduro y concluir con un pliego que pondría punto final a esas sanciones, también a muchas de las acusaciones que hay en los Estados Unidos. Hay, obviamente, muchos fiscales, expertos que han trabajado en investigaciones de la DEA, del FBI, que se oponen a esa decisión. Pero, tristemente, dentro del marco de las atribuciones que tiene el presidente de los Estados Unidos, está la de intercambiar rehenes de guerra. Hoy en día se hace a través de la insignia de criminales que se convierten, de alguna manera, en salvadores de personas que han estado en Venezuela por una razón que no necesariamente tiene que ver con guerra, pero que están tratando y beneficiándose de acuerdos internacionales de los Estados Unidos, que tienen ese objetivo final. ¿Quién ganó aquí? Críneo Organismo Internacional y, obviamente, Nicolás Maduro. ¿Quién ganó aquí?